porque tomamos algunas decisiones para mejorar ese motor que es el tercer motor de la economía, el consumo. La primera que tiene que ver con que los trabajadores paguen menos impuestos a las ganancias en sus aguinaldos, porque de alguna manera eso vuelve al consumo. Pero además porque alivia la situación que entendemos que genera la pelea contra la inflación. La segunda, modificar las escalas del monotributo. Subimos 41% la base imponible para de alguna manera facilitar a todos los monotributistas de la Argentina, más de 5 millones, su situación formal frente a la AFIP. Y en tercer lugar, agregar un capítulo más al programa de crédito argentino. Hasta acá, con un millón de millones de pesos en crédito, estamos dando crédito a la industria y a la PYME a tasa subsidiada. Porque entendemos que de alguna manera el Estado tiene que sostener los niveles de inversión y actividad. Y ahora damos un paso más. Un millón 240 mil monotributistas van a poder acceder a créditos a tasa fija, 43%, subsidiada por el Estado Nacional, sin requisitos bancarios, para capital de trabajo, para que muchos de esos talentosos que están acá y que necesitan su equipo, lo puedan comprar sin requisito bancario, con garantía del Estado, garantía del Fogar. Porque creemos, creemos, que al talento, que a la innovación, el Estado le tiene que poner puentes de incentivo para crecer. Ayer los anuncios por parte del Ministro de Economía, Sergio Massa. A ver, una de las cuestiones centrales, Raúl, tiene que ver con los créditos para monotributistas, entre otros puntos. Esta es la novedad, esto es lo que no había sido anticipado, el crédito para monotributistas, son 1.240.000 los que se van a ver beneficiados con un crédito subsidiado, no tasa fija, el 43% sin requisitos bancarios, simplemente por ejercer algún tipo de actividad que tiene que ver con la innovación o con la creatividad. Estamos hablando fundamentalmente de gente que trabaja, por ejemplo, en temas de programación y demás, que de esta forma los habilitaría a un crédito que está pensado fundamentalmente como capital de trabajo. Comprar una computadora, comprar algún tipo de equipamiento para su trabajo. Esta es la principal novedad. Después ratificó lo que veníamos comentando, ¿no? Aumento en las escalas del 41%. Un detalle, te agrego simplemente, Pablo, actualmente son 4.800.000 aproximadamente el número de monotributistas. En las primeras tres categorías, A, B y C, se acumulan 3.900.000. Por eso la importancia de estos niveles que pasan. En un caso era un poquito menos de 1.999.700.000. La primera categoría pasa a más de 1.400.000 pesos de facturación o de ingresos brutos. Bueno, hasta aquí los anuncios por parte del Ministro de Economía, justamente que tienen que ver con este grupo de trabajadores, que son unos cuantos, muchos monotributistas, que a partir de ahora obviamente van a tener una llegada de ingresos, que hasta el momento obviamente no lo tenían con el pago de las escalas. Gracias, Raúl. De nada.